hola hola mis niños y mis niños que tal como están bienvenidos un día más a este nuestro canal si me queréis suscribirse, dar me gusta, comentar y vamos a seguir con channel de Keto City que tenemos una cuenta pendiente nos habíamos quedado en que tenemos que hacerle un tocadiscos a dj candela así que vamos a trabajar en una nueva tarea no 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 perdón que se me olvida tenemos que pescar no sé si aquí hay peces payasos eso que son neumáticos vale bueno voy a ponerlo en cámara rápida y vamos a intentar conseguir el objetivo que son que es conseguir los peces payasos madre mía como estoy bueno hasta luego muy bien poquito a poco vamos consiguiendo cositas interesante me pongo nervioso cuando voy a tirar de la caña ah eso me acabo ¡Gracias! Buah, estoy consiguiendo un montón de truchas arcoiris. Ya tenemos 16 peces payaso. Oye, por favor. Estos son bugs, eh. No pesco por los bugs. No, porque yo no sepa. O lo haga mal. No pesco por los bugs. Olé. Ves tarde, pero lo pesqué. Veinte peces payaso. Como sé que siempre se necesitan más, se suelen necesitar más. Pues no quiero quedarme con los justos y así en cada capítulo estar pillando. Cada vez más prefiero hacerlo todo de una y ya me lo quito de encima. Oye, por favor. Los justos de verdad, eh. De verdad. Si yo tiro, pero es que no me hace caso. Bueno, ya pescamos los últimos. Venga. Tenemos 26. Vamos a irnos. Let's go channel. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 26. Y la tarea requiere de 14. Muy bien. Vale. ¿Bolas tenemos? ¿Cuántas? 16 también. Perfecto. Pues nada, vámonos aquí al taller. Vale, lo tenemos aquí enfrente. Por aquí. Ah, pues no. Uy, ¿y esto? Vamos a añadir una palINA SIAGO. Esta zona. Ja ja, lo que ha pasado. No esta zona. No es de... No es de estas cosas, no me gusta. Esta zona tengo que estar viva. Y vamos a plantar, ¿qué plantamos? Una rosa. Un riegalo. Mira como crece Que linda es Arrancarnos Y vamonos aqui Oye de verdad Es que me pierdo Más fácil imposible Aquí Taller Trabajar en una tarea Vamos para alla Y como siempre camatita rapida Bye bye Osea hasta luego Que vamos a ponernos Manos a la obra Quítate delante Trabajar en una tarea Wow, me van a faltar, espero que no, ah espérate que todavía falta, que fuerte, y es que esto es un montón, es una pasada, vamos a ver lo que podemos hacer yo fui a colocar el pez para allá, en vez de pintarlo, vamos para allá, azul o rojo, rojo que te lo cojo ahí, vale, 20 de 14, vamos a ver las bolas negro, vale, pe madre, vale, tarea completa, this is complete, voy a, prefiero gastar más pesas que son más fáciles de coger que lo, yo espero que esto así quedaría queda súper, es que queda súper, me encanta, lo vamos a dejar así cuánto nos queda, 2 bolas y 12 de peces, precios y listo, pues así quedaría la maravillosa, el maravilloso tocadiscos al final me lo voy yo, un tocadiscos y esas cosas para mi casa eh, no te, tú, que te vi pasar y me olvides de ti vamos para allá, venga, que te tengo que dar cositas si ya sabía yo, que poner tantas fallas al final me iba a pasar factura que no me deja entrar después a ver si viene esta mujer que vamos a entregarle vamos a entregarle cositas, venga ahí, con la música que me gusta eh, vamos a hacer ahora, a ver si, ahora sí, cariño, ahora sí menos mal dame bolas, dame bolas, ahí, ¿me da? no, no, ya le estoy pidiendo mucho la directa a Andela no le gusta mucho la cercanía y vamos a poner el tocadiscos, pues lo vamos a poner, no sé, lo vamos a poner ahí, maybe, a lo mejor cambiamos estos limas al centro ahí, y ponemos el tocadiscos con el plan, aquí un poquito separado de ahora, oh sí, oh sí, ahora sí que vamos bien bien, esta noche, inauguración del Club Candela, gracias Chanel esta DJ está lista para zarpar vale, esta noche tenemos Party Tunay DJ Candela te ha dado una bola de discoteca decorativa oh, brilla pues como yo y como ella, mira, mira, mira es que me gusta que vaya aquí en la pista de baile es una máquina pues mira, ni tan mal ha quedado de PM pues no sé cuándo es la fiesta vamos a probar esto ah, vale, lo va a probar ella ¿puedes bailar? ¿baila? vale, deja de bailar ya está bien ay, mira el Robocop jajaja está bailando el Chiqui Chiqui venga, nena venga, vale no sé si esta es la inauguración uh olé se supone que debería venir más gente parece que es la inauguración porque está todo el mundo aquí no sé si es de noche no, no es de noche pero es la inauguración vamos a coger esto ella siempre hace lo que le da la gana y quiere y tiene que regar por sí por su santo Higo Moreno ahí perfecto ¿aquí hay algo más? aquí hay otro árbol venga cógelo take it take it vamos a esperar hasta la noche vamos a hablar con este hombre Sir Vincent hola Sir Vincent nos puedes hacer caso por favor ahora ser agradable uy eso sí fue un bug eso no fui yo vamos hola que hace tiempo que no habla uy muchacha parece ser una bejorra de lo rápido que va un colibrís no te sientes por favor habla con él habla con él que hace tiempo que no lo ve tantos favores que nos pidió este hombre sí lo que tú digas pero dame cositas dame cositas que quiero que se haga de noche venga voy a imitarles venga voy a imitarles tres cuatro vale todavía nos quedan cuatro casitas para 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 creo que está anocheciendo sí está anocheciendo vamos a ir rápidamente a aquí que hay fiesta que es la inauguración de flipo o sea flipo o sea flipo baila 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 o sea baila bueno espérate haciendo esto aquí porque si no no tiene música que aquello no suena ahora baila o sea ahora sí que sí esta va a ser la la portada la fantasía por favor que no había visto esto encendido porque no viene nadie por favor que esta es la 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 fiesta la fiesta que quieres la que tú quieres gracias a a a chanel que está bailando el robocot el robocot muy graciosa me muero nena la fiesta no está viniendo mucha gente la gente está mimiendo y ella es una máquina me encanta pues bueno mis niñas mis niños muchísimas gracias por verme un día más creo que estamos en el capítulo 19 hoy un poco perdido porque no me gusta contarlo pero bueno me encanta porque estoy viendo que aquí aquí en la ruedita o sea en el extra camp están subiendo están subiendo las estrellas están subiendo poco a poco el nivel así que se acerca el nivel 3 que creo que nos va a permitir pasar a otro a otro sitio pero bueno poquito a poco poquito a poco ahí te lo hemos hecho en el jugando a la pelota y nada les mando un besote enorme espero que les haya encantado este vídeo muchísimas gracias por pasar un ratito más conmigo por favor si me queréis suscribirse dar me gusta y comentar que un buen feedback es siempre muy welcome y les dejo aquí con 5 segunditos de chaneo de jugando a la pelota que no entiendo por qué no está bailando baila nena baila 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 hasta el próximo capítulo no 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 Gracias por ver el video.